Y yo sé que me extrañas, sé que te hago falta Aunque sea imposible mi vida, lo nuestro Te sueño en mi cama Vida mía Una vez más Lucas, solo para ti Sé que terminó, ya no hay vuelta atrás Ya no sé lo que hacer pa' tratar de mi mente arrancarte Sé que este dolor nunca va a pasar Y a vivir con esta pena ya tendré que acostumbrarme Siento que al vacío se cayó mi corazón Y aunque sea el momento de soltar lo que pasó Sin izas no quedan, el fuego nunca se apagó Y yo sé que me extrañas, sé que te hago falta Aunque sea imposible mi vida, lo nuestro Te sueño en mi cama Y yo sé que me extrañas, sé que te hago falta Aunque tú y yo elegimos estar separados No encuentro la calma Sé que este dolor nunca va a pasar Y a vivir con esta pena ya tendré que acostumbrarme Siento que al vacío se cayó mi corazón Y aunque sea el momento de soltar lo que pasó Sin izas no quedan, el fuego nunca se apagó Y yo sé que me extrañas, sé que te hago falta Aunque sea imposible mi vida, lo nuestro Te sueño en mi cama Y yo sé que me extrañas, sé que te hago falta Aunque tú y yo elegimos estar separados No encuentro la calma Y yo sé que me extrañas, sé que te hago falta Aunque sea imposible mi vida, lo nuestro Te sueño en mi cama Y yo sé que me extrañas, sé que te hago falta Y aunque tú y yo elegimos estar separados No encuentro la calma No encuentro la calma Gracias.